Soy Joaquín López Calvo y esto es Una Foto, Una Historia. Hoy vamos a contarles sobre la siguiente imagen, que fue tomada el 21 de abril de 2016 en el Palacio de la Revolución de La Habana por un fotógrafo de la agencia France Press. Allí se ven, a la derecha, el presidente de Cuba, Raúl Castro, y a la izquierda, Barack Obama, el entonces mandatario estadounidense. Veremos que esta foto tiene más de una particularidad. Para empezar, este encuentro en la capital cubana fue el primero en casi 100 años. El último presidente estadounidense que había visitado la isla fue Calvin Coolidge, en 1928. Pasadas las décadas, la tensión política fue aumentando entre estos dos gobiernos hasta llegar, en 1959, al triunfo de la Revolución Cubana, que significó un enfrentamiento, primero militar y luego económico, entre estos dos países. Más de 50 años después, en 2012, comenzó un proceso de deshielo que culminó, en 2016, con la visita del mandatario estadounidense a la capital de la isla. La foto se dio luego de una conferencia de prensa conjunta. El gesto de alzar la mano a un compañero no era nuevo para Raúl Castro, pero sí para Barack Obama. El puño en alto, en señal de victoria, es un histórico símbolo del triunfo marxista, y en otras oportunidades, Raúl Castro ya había alzado el brazo de un par, por ejemplo, de Hugo Chávez. Pero en esta oportunidad, el símbolo no pudo ser construido. Barack Obama fue un presidente progresista para la historia de los Estados Unidos, pero sin lugar a dudas no era socialista, no tuvo una formación marxista y venía de un partido político históricamente liberal, como es el Partido Demócrata. Por eso no se comprometió con el puño en alto. El resultado fue una mano flácida, un momento incómodo, a veces confundido con un abrazo fallido. Obama, el presidente, el Nobel de la Paz que quería terminar con el bloqueo, no quiso ir tan lejos, no quiso aceptar todas las condiciones que se le imponían. De hecho, días después, el secretario de prensa de la administración Obama aclaró lo sucedido. Dijo que el presidente pensaba que alzar el puño de esa forma sería tomar más compromisos de los que estaban dispuestos a tener. Parece que en comunicación política, cada detalle es significante. Tiempo después de esta fotografía, en enero de 2017, el republicano Donald Trump se alzó con la presidencia de los Estados Unidos. Fiel a sus votantes de la Florida que habían sido claves para que consiguiera ese triunfo, muchos de ellos exiliados cubanos anticastristas, Trump anunció que pausaría el proceso de deshielo. Hoy, parece difícil pensar que incluso ese momento tan incómodo puede repetirse en una foto con Donald Trump como protagonista. Yo soy Joaquín López Calvo y esto fue Una Foto, Una Historia.